Música Levanto mis ojos al cielo Busco al que más yo deseo Hoy siendo su amor en mi pecho Por siempre estaré satisfecho Porque me hace soñar En tu presencia bailar Cuanta alegría me das Cristo me hace brillar Sí, 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 llanto estoy Con Jesús delicto estoy Su palabra escucharé Con Jesús caminaré Sí, 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 llanto estoy Levanto mis ojos al cielo Busco al que más yo deseo Hoy siento su amor en mi pecho Por siempre estaré satisfecho Porque me hace soñar En tu presencia bailar Cuanta alegría me das Cuanta alegría me das Cristo me haces brillar Sí, 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 llanto estoy Con Jesús delicto estoy Su palabra escucharé Su palabra escucharé Con Jesús caminaré Brillando 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 Con Jesús Brillando Brillando Yo estoy Con Jesús Yo estoy ligando Brillando Brillando Yo estoy ligando Con Jesús Yo estoy ligando Brillando Uh huh native schon